Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Laverno. Este lugar oscuro, misterioso, chungo donde los haya y ahí nos quedamos, ahí nos quedamos en esa cueva donde había un unicornio. Descubrimos que era una unicornia gracias a un poco discreto movimiento de nuestro amigo Fonkin. Y en esa caverna no solo encontraron a ese unicornio, sino que también nuestros héroes encontraron a sus amigos, camaradas, gente que conocen, conocidos, ¿vale? Aban pudo murmurar unas palabras mientras intentaba librarse de esa maraña de ramas y raíces en la que estaba apresado. Y también estaban Corso y Halleck que apenas podían moverse vivos, muertos, Aban desde luego parecía vivo. Ahí dejamos a nuestros héroes y bueno, pues voy a presentarles un poquito, que me digan en qué están pensando sus personajes, que es que se les viene a la cabeza en este momento, o yo qué sé, o que me cuenten qué han hecho en la semana. A mí me da igual. Así que voy a empezar con Lucía Fuen Gallego. ¿Qué tal? Pues muy bien, me ha encantado este momento porque es muy de cole, ¿no? Cuéntanos lo que has hecho en la semana, en las vacaciones. Pues nada, aquí estamos con la unicornia y los no solo compañeros, sino grandes amigos. Nosotros también pues hemos, bueno, nos hemos ido de farra varias veces ya, muchas aventuras con esta gente, ¿no? Ya creo que hay confianza. Hay confianza, hay confianza. Muy bien, perfecto, maravilloso. Y Fonkin, ¿qué tal? Sexador de unicornios en tus ratos libres. Cuéntame. Pues mira, la semana pasada... No, no, no te voy a contar cómo ha ido la semana. Pues muy bien, ahora mismo Fonkin pensando cómo no acabar siendo aplastado por una unicornia cabreada. Básicamente, porque tal y como lo dejé ahí la semana pasada, ¡buf! Vale. Y en los comentarios dejáis quién quería saber de verdad lo que hizo Álvaro la semana pasada. ¿Vale? Quizá os responde. Quizá os responde. Es un hombre muy ocupado, pero bueno. Y por último tenemos a Luz. ¿Qué tal, Luz? Hola, pues llevo toda la semana deseando jugar y seguir los designios de mi Dios y rescatar a estos... A esta pobre gente. Esta pobre gente me va a rescatar, que si no vengo yo, al final se queda esto manga por hombro. Pues ahí estamos, en esa caverna oscura, con esas raíces que, si os acordáis, en cuanto alguien se paraba, se agarraban a sus piernas, se agarraban a sus pies y le daban una descarga de daño necrótico, en realidad drenándole la vida para ese corazón. Ese corazón que está pulsando pum, 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 emitiendo una luz y una reverberación que llena toda la caverna. ¿Conseguirán salvar a sus amigos? Los haremos en un segundito. ¡Gracias! ¡Gracias! La caverna infernal, nunca mejor dicho, en la que están nuestros héroes. Bueno, pues si volvemos otra vez a nuestro mapa para ver exactamente dónde estaba todo el mundo, ¿vale? Fonkin era el que estaba más cerca, delante de un unicornio, unicornia, ya hemos dicho, que piafaba violentamente, relinchaba y los cascos iban restallando contra el suelo. Tú cada vez te ibas como echando un poquito más para atrás, viendo que la hostilidad era manifiesta. Un poquito después, pues estaba nuestra querida amiga Damara con su armadura volando por ahí al lado de un tocón, que es un árbol ahí cortado, no otra cosa, pues estaba nuestro amigo Didi y Spider-Wen, que si no recuerdo mal todavía seguía ahí la mujer que, vamos, esta tiene que estar en el Decathlon todos los días, porque es que deportista, que aguante, se ha tirado una semana agarrada al techo. Ni croces ni leches. Nada, nada, o sea, aquí esta mujer va a hacer unos glúteos que no veas, ¿vale? Así que, pues ahí la hemos tenido y ahí sigue, sin que nadie la vea, agazapada, esperando su momento para brillar. Y los que están brillando, de hecho, porque les da la luz de ese corazón, son Halle, Corso y Aban. En el último momento, del último capítulo, habíamos visto cómo Aban, pues, se movía, abría los ojos y ahí los vamos a tener, a estos tres personajes. Así que voy a dar la bienvenida a los intérpretes de Aban, o los jugadores, mejor dicho, de Aban, Corso y Halleck. ¿Qué tal, chicos? Uníos. Venga. Muy buenas, aquí estamos. El ejército pacheco, al completo. La parte de aventureros al completo. Bueno, un saludo, Iván. Está silenciado, Iván. No tiene palabras. No tiene palabras de lo que ha pasado. Es que ir al averno y terminar el más allá, esto deja a uno sin palabras, efectivamente. Exactamente. Bueno, tengo que matar a uno porque no me gusta la configuración esta del Slinger con este número, así que tendré que matar por lo menos a uno para que me cuadre. O invitamos a dos personas más. También es verdad, esto ya podría ser un poco loco. Bien, vosotros fuisteis derrotados por los diablos. Lo último que visteis fue la negrura que se daría sobre vosotros y pensando que quizá era la última vez en vuestra vida que volvíais a ver, pues no la luz del sol porque estáis en el averno, pero sí cualquier otra luz que no fuera la del más allá. Y digamos que en estos momentos, a un momento que habéis abierto los ojos, que no, y más o menos tenéis esta consciencia de que os han arrastrado al interior de ese árbol en el que estabais luchando. Estabais luchando delante de un árbol de donde se veía una luz que pulsaba, una silueta de equina, y ahora recordáis vagamente cómo os arrastraron y os pusieron encima de unas ramas y esas ramas os empezaron a agarrar del cuello, de los brazos, os empezaron a absorber la vida. Tenéis algunas ramas quizá metidas por la boca, algunos por las orejas, por otros sitios, ¿vale? Y desde luego estáis apresados con ellas, como si fueran unas cadenas, unas maromas que os están apretando. De hecho, no estáis cómodos, estáis tirantes, os estáis arqueando como si estuvierais en un potro de tortura, además de que se os clavan espinas y de que por vuestro cuerpo va chorreando una savia repugnante. Y la reverberación que viene del corazón a vosotros os golpea, os golpean las vértebras, las cervicales. El latigazo cervical está a un punto, ¿vale? Y sentís el retumar en vuestro propio pecho, en vuestro propio corazón, y bueno, pues gracias a los dioses del bien sentís que todavía están latiendo. No sabéis cuánto tiempo ha pasado, pero sí que digamos que abríos un poco los ojillos cuando Aban pronuncia unas palabras y vuestra boca seca, vuestra garganta, que os duele, apenas os permite hablar y estáis bastante cansados. Y de hecho, bueno, ha pasado un tiempo, vamos a decir que tenéis vuestro descanso largo, ¿vale? Pero vamos a hacer una tirada salvación de constitución, cada uno de nuestros tres arreglos florales, ¿vale? Y según lo que saquéis tendréis más o menos niveles de cansancio, ¿vale? Así que Aban está bastante fastidiado, Corso, bueno, más o menos. Y, pues, Chemi, cuando quieras tirar salvación de constitución, ¿vale? Para verlo. Muy bien, entonces, Aban y Halleck no han llegado a 15, con lo cual tenéis dos niveles de cansancio. Y Corso, tú vas a aguantar un poquito más, tú solo vas a tener un nivel de cansancio, ¿vale? Entonces, bueno, el de Corso no un solo nivel de cansancio, no es mucho, tienes desventaja en las, bueno, tienes desventaja en las pruebas de característica, pero no en ataques y tiradas de salvación, ¿vale? Las pruebas que sean puramente de característica. Y los demás, los otros dos, pues, además de eso, además de que tenéis las tiradas de característica con desventaja, tenéis a la mitad vuestro movimiento, ¿vale? Tenéis vuestro movimiento reducido a la mitad. Si vuestro movimiento fuera impar, en daños andragón siempre se reduce hacia abajo. Así que, bueno, pues eso es lo que tendríais. Estáis un poco cansados. Si algo os hiciera dos niveles de cansancio más, moriríais, ¿vale? Lo digo si acaso hay algo que hace niveles de cansancio. Y, pues, niños y niños, vamos a empezar tirando iniciativa, porque la situación ya era bastante intensa, ya no estaba en tiro de iniciativa, así que vamos a empezar así. Y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿vale? Hay que pinchar vuestro token para tirar iniciativa. ¿Ya ha tirado todo el mundo? Veo que no. Ese Wop me dice que no. Vale, ahora ya sí, ¿ha tirado todo el mundo? Muy bien. ¿Hay alguien que no ha tirado? No, muy bien. Vale. Así que, toma ya, el primero es nuestro caballo. O Damara. Vamos a poner a Damara primero. Escribí, Máster, un segundito, que he sacado, creo que saqué como un 16 y se me ha cambiado un 7, así de repente. Sí, es verdad, es verdad. Te lo cambio y no te luches. Vale. Ok. Pues, Damara, tú ves que el unicornio, la unicornio, pues mira para atrás, ve que se están moviendo, porque ya podéis ver un poco como Halleck y como Corso también se mueve, una vez que Abana ha hablado y ha movido un poco las raíces. ¿Vale? Os voy a volver a recordar que este suelo está lleno de raíces y que en el momento que os quedéis parados, esas raíces os agarran. Como dije la otra vez, simplemente diciendo que, bueno, que intentas moverte, decir, por un lado para otro, tal, bueno, pues puede ser, pero si en algún momento os tenéis que quedar parados, sabéis que las raíces os van a agarrar. Este es ese corazón, ese corazón que está pulsando, ese corazón que está emitiendo esa luz, está puesto pues como en una, no sabéis, como decir, una especie de cosa hecha de la propia planta, esa planta de la que salen esas raíces y suponéis que están conectadas con todas las demás, porque cuando os ha drenado la vida las raíces, parecía que eso se drenaba hacia el corazón, ¿vale? Eso se drenaba hacia el corazón. Ese corazón también está conectado con el unicornio. Lo que pasa es que el unicornio casi casi, en vez de estos que parecen que están ahí atrapados, él parece como si estuviera enchufado, ¿no? Como si eso le diera algún tipo de energía. Está agarrado al unicornio, a una de sus patas, pero no le tiene atrapado, sino como digo, casi casi parece como si eso le estuviera transmitiendo algún tipo de energía. Nadie se ha acercado a lo suficiente ni ha podido ver lo suficiente de lo que era esa especie de corazón que está ahí en una luz y está flotando, ¿vale? Así que, con todo eso, tú ves a Mara como el unicornio, pues, piafarra y hincha y no sabes si se va a lanzar hacia Funky o no, pero la cosa está... su actitud, desde luego, no parece muy... no parece muy alegre, vamos a decirlo así. Y puedes ver cómo se mueven los otros compañeros, además de que has oído a Avan. Así que, pues, Damara, dime qué haces. El unicornio, al ver que la gente que está en el árbol está hablando y moviéndose, ¿se lo nota más nervioso? No, simplemente como ya está como muy nervioso, entonces ya está muy nerviosa, entonces lo único como que le ha sorprendido, como es vaya por un lado o por otro, o sea, como que hay más cosas que no controla, pero tampoco es que haya dicho, Dios mío, o tal. No. Si quieres hacer una tirada de averiguar intenciones del unicornio, eso consume tu acción, con lo cual, pues, tú me dirás. Vale, no. Voy a ir despacito mientras susurro palabras tranquilizadoras como, tranquilo, hemos venido a ayudar, no estamos para hacerte daño, tranquilo, tranquilo. Y me voy a poner aquí, junto a Halley, no sé, Halley, no, ¿quién es este? Corso. Ese es Corso, Corso. El caballo no hace nada, ¿no? El unicornio. El caballo, pues, te está mirando y está como moviéndose, si parecía como que a lo mejor embestía contra Funky, no, ahora parece que puede embestir contra ti, pero no se arranca todavía. Quizás estás esperando a ver lo que haces. Uf, qué complicado. Pues, voy a intentar... O puedes intentar usar tu acción para hacer una tirada de diploma o de persuasión, si quieres, eso ya tú me dirás. A ver, espérate, a ver, no te presentemos. Que serían como las palabras que estás diciendo o tus palabras. Ah, no tengo persuasión. Sí, voy a intentar persuadir al unicornio de que no queremos hacerle daño, que estamos ahí para ayudar, que todo está bien, etcétera. Pues, tira, tira persuasión. Vale, pues, muy bien. Vosotros veis esa voz calmada, esa voz maravillosa de Damara, como está, hablando de una manera que parece ASMR, ¿no? ASMR para unicornias y se va acercando y mientras se va acercando y la unicornia, pues la está mirando así ella, la tranquiliza. Y ella te dice, entiendo que no queréis hacerme daño, pero debéis marcharos de aquí. No sabéis lo que estás haciendo. Ese corazón es lo más preciado para mí y debe seguir con vida. He firmado un contrato y aquí los contratos no pueden romperse. Vale, y digamos que eso es lo que hace nuestra amiga al unicornio, que además ha hecho una miradita a todo el mundo y como que se queda un poquito con la copla. De hecho, voy a tirar para ver si ve a nuestra amiga Spider-Wen por aquí. Bueno, es probable que haya visto a Spider-Wen. Un poquito, me refilo. Fonkin, estaba como muy a punto, parecía como a punto de embestirte. Damara la ha calmado, ahora está como mirando allá, pero no está nada tranquila, está expectante. Es como, no quiero líos, pero en cuanto hagáis algo que no me mola, quizá haya líos. Así que dime tú, Fonkin. Pues Fonkin se va a estar moviendo un poco para evitar que las plantas le agarren los tobillos. Es simplemente levantar los pies, pero sin mostrar mucha agresividad y le va a decir a la unicornia. No, no, si nosotros solo queremos llevarnos a nuestros amigos, no queremos tener problemas. Y bueno, hay una pequeña cosilla, señora, que habría que también hablar con usted. Vuestros amigos alimentan el corazón. No podéis dañar el corazón. Bueno, no, no estamos diciendo de dañarlos, solo estamos diciendo de llevárnoslos y ya vendrán, ya los sustituirán. Estos demonios son muy hábiles, la verdad, a la hora de buscarse sus cosas y de sus comidas y todo. ¿No te importa que otros ocupen su lugar, entonces? Tiene que entenderme, son conocidos míos y no, no, no. Es la clase de persona que eres, ¿no? Eli, me echas una mano. Vale, pues, jale. El tío es con vida. Vale. Eli, me echas... Es que no está, es que no está. Eli te ha abandonado. Vale, yo quiero ver, además de moverme para no... Bueno, tú estás atrapado. Tú no te puedes mover, tú estás atrapado. Yo no puedo mover, entonces. No, estás atrapado, como dije, que tienes cosas por el cuello, por los brazos, etcétera. Y de hecho, y de hecho, como tú estás atrapado, bueno, pues eso, no, no, espera, que estás sin moverte. Vale, pues tendría, si te quieres mover, tienes que hacer, gastar tu acción en hacer una tirada de fuerza, o sea, perdón, de atletismo o de acrobacias. Si no te quieres mover, no hace falta. ¿Puedo intentar entender qué está pasando? Eso es un poco vago, o sea... No, es decir, por ejemplo, si ya me he enterado de que estoy con una planta, no sé si conozco esa planta, y ver un poco qué posibilidades tengo. Vale, pues puedes, yo te dejo que tires, por ejemplo, arcanos, o percepción, o algo así, tú me dices, a ver cómo quieres averiguar qué es lo que está pasando. Pues por percepción, quizás, no sé. Muy bien, pues lo que tú me digas, yo te dejo. Vale, percepción, pues mira, es que como estás así de espaldas, el corazón te queda detrás. Yo os dije que os llevaron medio muertos aquí, ¿vale? De hecho, si habéis un poco recuperado, quizás os quieren con vida, porque necesitan la esencia vital. O sea, si estuvieran muertos, pues no valdría que os van dreando poco a poco. Entonces, no sabes muy bien, no sabes muy bien. Sabes que siendo es como te van drenando la vida poco a poco, como esto te mantiene con vida, pero te va drenando la vida poco a poco, y quizás esa esencia vital sea necesaria para ese corazón. El corazón tiene que estar vivo de alguna manera, y de esa manera, pues también sois vosotros. Es lo máximo que puedes saber. Bueno, Didi le tocaría, no sé si Didi quiere hacer algo, o... Didi se va a mover solo por ahora, está invisible. Vale, y vuela con lo cual también. Está invisible ya, ¿vale? Se va a quedar cerquita de Amara, nada más. Vale, vamos a poner aquí el token de invisibilidad. Venga, aquí. Muy bien. Eli, ¿qué haces? Yo de momento me voy a mover, no voy a hacer nada. Yo movía uno menos, ¿verdad? Por estar en el techo. No, por estar en el techo, realmente mueves la mitad. La mitad. Ah, la mitad. O sea, solo dos. Si mueves... Sí, si mueves... Vale, voy a poner aquí. Y de momento no voy a hacer nada. Puedes mover otros tres si quieres, si lo único que haces es mover. Pues, vale, me voy a poner... A ver, uno, dos, tres. Hay manera... O sea, si me pongo aquí, el unicornio me verá, ¿no? Me imagino. O sea... A ver, según te mueves, el unicornio te está mirando. Así que... Vale, o sea, me ha visto seguro. Sí. Vale, pues ya que me ha visto seguro, segurísimo, pues me voy a poner aquí. Cerquita, pero sin estar encima. Pero sí, bueno, aquí. Perfecto. Corso. Bueno, Corso abre los ojos y se lleva las manos a la cabeza porque le duele muchísimo y se da cuenta que tiene un cuerno roto, ¿no? Después de la paliza que ha recibido. Muchos no le gustaría estar en esta situación, ¿no? Con cuernos, pero él los apreciaba muchísimo. Y entonces mira delante y dice, Dara, pero cuánto tiempo llevamos aquí. Has crecido un montón. ¿Qué haces? ¿Le puedo responder? Sí, sí, ves que se dirige a ti, Damara. Sí, sí, por supuesto. Le miro en plan de, no sé quién, creo que te estás equivocando. Pero hemos venido a ayudaros. No entiendo nada. Y de repente, como ve que tiene todas esas ramas a su alrededor, empieza a quitárselas, ¿vale? Voy a hacer una tira de atletismo. Perfecto. Pues es que empieza intentando deslizarse, intentando hacer una especie de meter ahí los brazos, tal, para sacarse como si fueran, pero estás muy cansado, estás muy dolorido y no puedes conseguirlo. Y sí que es verdad que una vez que se mueve y tal, sí que veis, todo el mundo ve como nuestro amigo Corso ha perdido uno de sus cuernos. Su cuerno derecho está partido. No lo veis por allí. No sabéis si se pueden trasplatar los cuernos. No sabéis si los diablos lo habrán metido en un balde de leche para mantenerlos o no lo sabéis, pero desde luego sí que todos se ven bastante apaleados y el pobre Corso ahora tiene pues un hasta menos. Vale. ¿Avan? Pues Aban va a intentar soltarse de la fuerza que le tiene retenido, así que va a hacer una tira de atletismo. Me daría para hacer una guía que es verbal somático. ¿Podría mover un poco las manos lo suficiente para hacer la guía? Sí, te puedes rozar así un poco con los deditos. Pues es una tirada con desventaja por el cansancio de atletismo sería, ¿vale? Y luego la guía me sumaría un dado de cuatro que seguramente no merezca ni la pena tirarlo. Pues no, la verdad que no. No merezca porque ni con un cuatro, ni con un cuatro, un once consigues. Así que veis que vuestros compañeros están pugnando ahí para liberarse, pero veis que están súper cansados. No creéis que sea tan fácil que consigan librarse sin vuestra ayuda, pero os dais cuenta de que para ayudar tendríais un poco quizá que atacar o algo así o dañar en la planta. Y precisamente veis que el unicornio, la unicornia está mirando eso, mirando la planta y no sabéis cómo eso la podría hacer reaccionar. Así que volvemos contigo, Damara. ¿Qué haces? Vale, Damara, puedo intentar ahora que estoy cerca del árbol, averiguar una forma, si hay forma de coger ese corazón y llevárnoslo. Yo ese corazón lo sigo sintiendo como algo bondadoso o que tenía algo bondadoso. Exactamente. Ahora que estás aquí, tú sientes que el corazón tenía algo bondadoso, pero sientes también una magia maligna alrededor del corazón. Y ya, si quieres saber más, lo mismo te digo, tendrías que gastar tu acción en percepción o en religión o en arcano o en algo que tú me digas. Vale, voy a gastar mi acción en eso y también puedo hablar. Sí, sí. Le voy a preguntar al unicornio, ¿qué podemos hacer para ayudaros y sacaros de aquí, a ti y al corazón? A la vez voy a intentar averiguar el corazón, si lo puedo sacar de alguna manera, y a la vez, si me dejas, voy a coger la manzana y se la voy a atender a Corso. Venga, sí, una interacción, perfecto. Vale, sí, lo puedes hacer. Muy bien. Pues ves que está... Corso, yo te echo una mirada de te irá bien. Vale, pues vale. Entonces, bueno, tira primero para ver lo que sabes. Veremos lo que te responde la unicornio. Arcana, no me puedo echar un guidance, ¿no? Así, ya demasiadas cosas. ¿Sería una extra? No, sí, lo puedes hacer, porque hablar es durante una acción, una extra, una interacción, sí. Vale, pues voy a tirar, ¿qué tiro para saber arcana? Lo que yo te dejo elegir, ¿vale? Cada cosa que me digas, pues quizá tengo una respuesta de un modo u otro. Tú elige qué tiras. Bueno, supongo que arcana, para saber sobre corazones mágicos. Muy bien. Vaya caca. Bueno, vete al uno de cuatro, pero bueno. Vaya caca. Vaya caca. Joder, vamos. Muy bien. Pues ya intentaste, cuando entraste en la web, ya intentaste saber de qué era esto y pensaste, bueno, a lo mejor cuando esté más cerca tal, pues por ahora no sabes. Quizá si en otro turno o tal gastas en percepción y puedes ver mejor lo que hay, porque el corazón está ahí como flotando, pero tiene esa maraña encima que no lo puedes ver bien. Es como un arbusto que crece alrededor, aunque es simétrico. Por ahora no lo entiendes. Quizá si lo pudieras ver mejor, quizá sí que podrías averiguar algo, pero es que nunca has sentido una magia como esta. A lo mejor me lo dice el unicornio, ¿eh? Nunca se sabe. Sí, el unicornio pues te mira y dice, lo que podéis hacer es idos de aquí. Yo me encargaré de que vuestros compañeros no mueran. Mientras ella siga viva, yo debo permanecer aquí. Ese es mi contrato. Perdona, ¿qué pasa si no consigues mantener un contrato? Es decir, si yo me dicen vigila esto y yo me muero, o no, o se muere al que tengo yo que vigilar, ¿qué pasa? Depende de cómo esté estipulado el contrato. Vale. Muy bien, pues Fonkin. Entonces, yo soy, mientras Fonkin sigue con ese pequeño bailecillo de Sambito para evitar que las plantas le agarren, entonces, ¿tú estás dispuesta a que otras personas sufran por la eternidad y mantenerlas con vida? Pero, ¿estás en contra de que traigan a alguien que a lo mejor es mucho peor, que a lo mejor, yo que sé, fueron criminales en la costa de las Paz? No estaba discutiendo contigo. Yo he caído en desgracia. Lo único que puedo hacer es protegerla. Ella era mi jinete y es el contrato que he firmado. No estoy orgullosa de lo que hago ni de lo que he hecho. Solo quería saber si eres luchadores de la bondad o no. Sí, de la bondad hacia nuestros amigos. Exacto. Bueno, Fonkin, ¿haces algo? Fonkin se va a mover poquito a poco para ver cómo estaban. 5, 10, 20. Tienen que mover hasta aquí. Mientras no pierde contacto visual a la unicornia. Vale. ¿Con eso has hecho una de movimiento o dos? Una. Te quedaría una acción. La retraso por si las cosas se tuercen. Si la unicornio ataca o las plantas en vez de que las... Sí, atacaré seguramente. Usarás tu reacción para atacar. Perfecto. Vale. Muy bien. Pues Halley, ¿qué haces? Pues yo voy a intentar usar... ¿Puedo usar la taumaturgia que tengo? Vamos a decir que sí. Pero hace un pequeño temblor porque tampoco es muy grande para ver si eso puede liberar un poco las... No. No, la taumaturgia hace un pequeño temblor pero es cosmético. Es como para decir ¡Ay, va, qué susto! Pero nunca puede hacer algo físico para liberarte de algo, dañar y tal, ¿vale? No, no. Es por si acaso se sorprenden y sueltan un poco la... O sea, es un poco lo que yo tengo. Lo haces. Hay así un poco de tal pero ves que las raíces no se sorprenden, ¿vale? Vale. Muy bien. Eso era una acción. Así que... Pues ya está. ¿Vale? Tú ves que parece ser que estos son unas plantas mágicas. O sea, hay alguna magia muy chunga ahí metida. No va a ser tan fácil. ¿Vale? Me salto a Didi a menos que me digas algo. Sí, Didi quiere hacer cosas. Ah, pues dime, dime. Didi va a volar hasta junto a Eli y va a retrasar acción por si ve que Corso, si se come la manzana y le hace bien, se nota más revitalizado, le va a chorizar la manzana a Eli para dársela a Jalain. Vale. Muy bien. Vale. Eso sí que es una acción preparada de toda regla. Vale. Pues Eli, tú tienes un dragón a un dragoncito. Pero yo no le veo, ¿no? Está invisible. No, es verdad que está invisible. Vale, vale. Bueno, pues lo le oye. Vale. Desde... Yo desde donde estoy tengo visión del corazón desde arriba o me tengo que acercar más? No, podrías ver desde ahí, pero te pediría una tirada de percepción que gastaría tu acción para que te diga más cosas. Porque hay una maraña que lo cubre también. Entonces, pregunta, ¿puedo moverme y luego tirar percepción? Sí. O si tiro percepción... Vale. No, no, puedes hacerlo cuando quieras, en orden que quieras, incluso partido. Vale, pues voy a tirar percepción primero. Perfecto. Vale. Pues tú ves... Sí, tú ves eso sí que debajo del corazón te parece que hay un cadáver. No lo ves muy bien, estás ahí lejos, pues sí, está la maraña, vale, pero hay un cadáver debajo del corazón que parece un poco también conectado con unos zarcillos al corazón. Vale, mi pregunta es, ¿el corazón está cubierto entero o hay como hueco por arriba? Hay hueco por arriba. Aún así el corazón, eso, está agarrado por zarcillos. Vale. Pues entonces voy a moverme, me voy a acercar y me voy a poner aquí. No, dos, ¿no? Dos de movimiento aquí me quedo entonces. Vale. En el techo, Spider-Win sigue. Son dos, ¿no? Son tres. O sea, tengo cinco, son dos. Sí. Venga, sí, dos. Y ves que el unicornio ya te mira como... Bueno, bueno, esta no me está gustando nada, ¿eh? Bien, Corso. Bueno, Corso continúa con su dolor de cabeza y de repente está percibiendo una tensión brutal, ¿no? Entre sus compañeros, no sabe muy bien qué está pasando y Dara Mayor, lo siento, Luz, ve que le ofrece una manzana. Entonces dice, no estoy entendiendo nada de lo que está pasando por aquí. Tiene muy buena pinta, ¿eh? No, y de repente no había percibido ese rumrum que tiene en el estómago y dice, bueno, pues la verdad es que llevando tantos años muertos, ¿por qué no comer una manzana? Y entonces, no sé si puedo mover el brazo lo suficiente o es la propia... Sí, la gente te lo pone, te lo pone al lado, no va a hacer, ¿eh? Te voy a mandar ¡Ay, no puedes! Pues... Mordería la manzana y comería, no sé, muy bien. Muy bien, perfecto. Pues comes la manzana y vamos a decir que te sientes revitalizado, te sientes muy bien y pierdes el nivel de cansancio que tenías. La manzana fantástica te ha restaurado. Deja un poco para lo demás. Y como toda esta situación no le está gustando nada y cree que va a haber un momento en el que se empiece a liar, como siempre, va a lanzar Misty Step. Puedo lanzarlo para salir de aquí y ponerme ahí. Vale, pues ves como desaparece en una bruma después de comerse esa manzana. De hecho, cae el corazón de manzana. Ah, la manzana la ha comido entera, claro. Sí, 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 la manzana la ha comido entera. No es para compartir. Estaba tan rica que has dicho hoy voy a dejar y tanta hambre. Tiene su ready action, ¿eh? Sí, pero se ha movido se ha movido Eli, con lo cual su ready action no puede ser moverse y hacer una acción. ¿Vale? Así que se ha alejado. Así que bueno, pues tú me veis vuelve a aparecer ahí detrás y le veis recuperando el aliento y a pesar de ese aspecto, a pesar de esa hasta partida le veis un poquito mejor. Vale. No sé si puedes hacer algo más. Me voy a mover 5, 10, 15. Pues aquí si puedo me voy a acercar de Halley. Desaparece y luego vuelve a acercarse corriendo hacia Halley. Perfecto. Vale. Ah, van. La tensión se masca en el ambiente. Ves que aquí como que nadie se atreve, todo el mundo se dispersa. La unicornia cada vez está más nerviosa, sobre todo mirando a Eli que la tiene encima. ¿Qué haces tú? El cadáver que nos encontramos en el bosque anteriormente era de un hombre, ¿verdad? O sea, que ya se hace hace referencia a una mujer en principio por lo que decía de ella. Vale. Sí. Como yo no veo a nadie pero sí que me vuelo alguna cosa así, lo que voy a hacer es un detectar magia. Vale. Porque un detectar magia puede detectar tanto objetos como criaturas mágicas y demás a ver si consigo encontrar algo especial. Me gasto a el slot. Pues tú un poco en la zona del corazón también. Pues tú te das cuenta de que el corazón no es mágico pero las raíces que se alimentan que lo están alimentando o se alimentan de él no sé muy bien sí que sí que lo son. Tienen una gran magia y energía necrótica. Debajo hay pues eso realmente la magia es eso ni el corazón ni el cuerpo que podría haber debajo pues son mágicos esas son estas ramas estas plantas. Vale. Las ramas no está bueno no voy a hacer metajuego que si no va a ser demasiado exagerado pero le digo Zalruban no estás no puede ser que la persona que proteges ya esté muerta no no puede ser entonces el contrato no tendría sentido efectivamente si encontramos digo chicos si encontramos dónde está esa persona esa chica si está viva o está muerta quizás tengamos la solución no está muerta y ves que se está poniendo más más nerviosa exactamente muy bien creo que ese es tu turno ¿no? Sí Pues Amara ves que la unicornia está ya muy chunga no sabes o sea está ya lo último que ha dicho lo último que ha dicho Aban parece que le ha afectado bastante ¿qué haces? La unicornia ha dicho que está aquí por su jinete sí ha hecho un trato con Zariel Bueno no ha dicho con quién ha hecho el trato Bueno yo lo presupongo aunque no me diga si es verdad o no Entonces si encontramos a tu jinete lo digo mientras doy un pasito hacia Jalain Espera tengo a Eli sigue en el techo enganchada Sí sí la verdad que sí está ahí No tenéis que encontrar a mi jinete ella está aquí conectada al corazón que la mantiene con vida Bien vale yo doy un paso conectada al corazón Yo no veo a nadie Si estoy aquí Aban al lado tuyo A nadie muerto vivo jinete Puedo saber bueno al decir eso yo me puedo fijar en el cadáver que está a los pies del lado Bueno dije que era un cuerpo pero no dije que fuera un cadáver exactamente creo En el cuerpo sí puedo saber si está viva o muerta Pues lo que te dije podría hacer una tira de percepción Porque si está muerta yo he escuchado lo que dice Aban si está muerta pues bueno con lo buena que soy yo en percepción vamos Sabiduría tendrás alta Muy bien pues tú ves eso lo que hay un cuerpo el cuerpo de una mujer conectada al corazón y está parece prácticamente como una carcasa parece una momia tú ves que ese cuerpo está conectado al corazón y ese cuerpo está está vivo pero está vivo pues en el sentido que una persona puede estar viva como conectada a una máquina hoy en día pero realmente es un hilo de vida o sea esa persona pues no no podrá tú crees levantarse de ahí nunca más aunque técnicamente digamos no está muerta eso es lo que tú puedes ver y percibir le están insuflando artificialmente esa vida que están drenando de otros para que no muera realmente pero prácticamente pues no no hay vida en ella Imagino Zalruba que sabrás que tu jinete preferiría estar muerta que en este estado y doy dos pasos atrás vale ves que de nuevo te volvéis a decir cosas que la ponen bastante bastante nerviosa y le toca a ella así que vamos a ver dice ¡Alejaos de ella! y pega así pues se pone ahí a piafar y en ese momento Eli tú ves como el cuerno el cuerno se lanza por ti ¿vale? así que Funky todavía retraso hasta que el caballo atacase me parece correcto vale pues entonces puedes hacerlo pero no puedes moverte cuando retrasación puedes hacer una cosa no dos entonces si tienes algo para atacar desde ahí podrías hacerlo antes de que el ataque a Eli que no le está gustando y se está yendo por encima muy cerca del corazón entonces ¿qué haces? pues sí voy a tirar un segundito que lea Black no sé si alcance de 30p sí pues voy a tirar Black que básicamente Necrobatic Energy washes over a Creature básicamente tiene que hacer una tirada de salvación de constitución y si no pues si la pasa se come la mitad de daño muy bien pues toma que si la pasa vale así que bueno pues que sale de tus manos o como es el Blight este como lo vemos pues de repente veis como Fonking estira la mano y de sus pequeñas ropas raídas empiezas a parecer como una sombra oscura que va pululando poquito poquito hasta que llega al caballo la toca y puede notar como la energía vital va va despindándose un poquito del unicornio pues un poco como las propias plantas habéis visto hacer esa sombra parece que le quita el brillo le quita ese fuego de sus cabellos le quita y ella pues empieza a gritar todavía más pues tira el daño puedes tirar la mitad directamente o tirarlo todo y lo dividimos tiro 4 de 8 vale eso era todo o sea tengo que dividirlo no 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 si eso es si entero vale pues a pesar de que ves que tiene una grandísima resistencia vale nuestra 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 amiga pues aún así sí que evidentemente le has hecho daño eso era justo en el momento en el que atacaba y vamos a ver el cuerno vamos a ver si podemos derribar a Spider-Wend y sí tú que estás ahí de repente FASCA sientes un cuerno que se te clava en un costado te hace 6 puntos de daño penetrante vale y te voy a pedir una tirada de salvación de fuerza para no caer al suelo uff pues me voy a caer pero de cabeza además ah de cabeza te caes eso te ha ido de cabeza vale eso es una tirada de fuerza no una salvación me parece no no lo hubiera pasado de todas maneras son los de la izquierda ¿no? los del los del cuadrito lo que pone tirada de salvación si si los que están independientes esto ahí le da de todas maneras bueno pues no la pasaba de igual modo así que te caes vale ahora pues ahora eso azul en vez de significar en el suelo significa que estás tirada y te haces 5 puntos de daño pum veis como cae para allá y cuando caes veis como según según cae papá te pisotea con los cascos zarrugas algo más bueno si quieres me escupe o algo tiene ventaja porque estás en el suelo y tú gracias a la ventaja te hace un criticazo y te hace 22 puntos de daño veis como ese pedazo de unicornio le pisa muy un poco la cabeza a Eli porque le podía haber abierto el cráneo y es pisoteada por el caballo de una manera brutal y veis como el fuego le empieza a salir por los ojos y como parece poseída ya por una fuerza infernal visteis que no era un unicornio normal o que no era un unicornio como debería ser este unicornio os dais cuenta que de alguna manera aunque el bien seguía en ella y tú lo notas por supuesto Damara sí que habíais visto pues ese ese aspecto ceniciento ese aspecto de fuego que no es normal de los unicornios quizá un unicornio hubiera aguantado más quizá hubiera sentido el bien en vosotros pero este unicornio está ya a un paso del abismo eso es lo que hace nuestra amiga Zalruban Fonkin ¿qué haces tú? pues Fonkin va a aprovechar y va a lanzar otro otro hechizo como el anterior para intentar captar la atención y que no masacre a mi compañera básicamente muy bien pues el mismo hechizo tiene que hacer tirada de constitución y en esta ocasión no la pasa en esta ocasión le da entero esas sombras se ablanzan sobre él y dice soy siervo de la sombra lo sabía pues tira el daño total en este caso que era 8 de 8 y veis como le va drenando y drenando y drenando la vida la verdad y el pobre ahí 35 puntos muy bien es bastante horrible ver como va perdiendo la vida ese bello al fin y al cabo unicornio bueno si te quieres mover puedes hacerlo sí me voy a acercar aquí al lado de Aban para ayudarle a que se quite las hojas yo ya veo a Corso hombre lo tienes delante como no me podía mover pues ahora ya que veo a Corso ya la esperanza vuelve a mí y voy a intentar liberarme con todo vale muy bien pues te doy inspiración vale porque se ve que Corso es tu vínculo ahí si quieres gastar la hora en esta tirada y si no en cualquier otra pues entonces no tendrías desventaja anularía la desventaja muy bien muy bien pues sí que lo consigues vale y en este caso rompes las las ramitas que te hacían veis que el unicornio se fija en que ha roto algunas de las ramas ves que el corazón hace el brillo inunda más no le ha hecho ninguna gracia a eso y sientes como esa energía se expande por toda la cueva por todas las ramas que hay y por el propio corazón si quieres puedes moverte sí me muevo y le doy un abrazo a Corso y me sigo moviendo vale interacción te las voy a decir que Corso es un objeto en este momento hombre objeto un abrazo y sigue muy bien pues muévete mueve tu miniatura jale Didi hace algo pues Didi va a intentar hacer lo que quería hacer desde un principio robarle la manzana a Eli no que la necesito la necesito la manzana muy bien bueno pues no va a hacer nada se va lo que sea pues le roba la manzana y se la da a Eli Lucía fue en gallego no Eli así que muy bien vale pues roba la manzana a ver está invisible así que pues vamos a decir que roba la manzana sin mucho problema y se la pone delante a Jale ¿no? perfecto vale se la mete en la boca ahí con la garra pata es una manzana volando es una manzana volando y bueno creo que se habría hecho invisible se habría hecho visible al robarla me parece se habría hecho visible al robarla así que tú ves que sí ves que Didi viene ahí con una manzana en la garra así más o menos te la empieza a pegar en la cara ahí como con su radicaleza habitual tú Eli te da tiempo para ver pues eso primero has visto fugaz mientras la manzana que volaba y luego has visto como el dragón se la lleva dice madre mía si ahora la necesito y ves que pues a perro flaco todos son fugaz te cornean te pisotean te roban ¿qué haces? pero veo que es para Jale y sonrío porque digo bueno por lo menos uy sonrío sonríe mientras te caes por aquí ¿qué haces? tienes el unicornio tienes encima y ves que se está poniendo cada vez más chungo pues quiero dar una voltereta hacia atrás y intentar como estoy en el suelo girar hacia atrás y levantarme y alejarme vamos vale puedes mover solo tres casillas porque te tienes que levantar así que podrías alejarte pero si te alejas el unicornio puede atacarte porque tendría un ataque de oportunidad a menos que gastes tu acción en toda esa pirueta tan chula que me has contado claro es lo que te iba a decir o sea puedo tirar acrobacia y levantarme no hace falta tirar acrobacias eres suficientemente ágil para hacerlo siempre que gastes tu acción para ello pues la gasto la gasto para quedarme ahí vamos pues muévete tres casillas así donde quieras y veis que da una voltereta para atrás y quizá cuando ha dado la voltereta pues sale sangre y dientes por ahí y bueno pues se va para atrás y se aleja del unicornio eso es lo que hace Eli Corso vale pues Corso empieza a gritar no no vinimos aquí a salvar a Zaldruban no la Eli pequeña nos dijo que tenía bien en su interior entonces voy a lanzar su gestión vale al unicornio y las órdenes va a ser que no se mueva que es permanezca quieta puede respirar obviamente y mover el corazón pero el resto no muy bien que corazón que hay varios el suyo y veis como sus palabras son medio más meliflas más más como que casi casi aunque no van dirigidos casi como que nos dan ganas de hacer caso ay si yo fuera ella me quedaría quieta y tal y ves como te miran el unicornio y dices esos trucos no funcionan conmigo no ves que no ves que no parece ser inmune ese tipo de magia pues te va a caer la del pulpo lo siento por ti muchachas o eres salvada o eres carne de carnicería avan pues a ver pues voy a intentar soltarme aunque va a ser con desventaja pero bueno le puedo ayudar a que se suelte o tendría que ser una acción mía para hacer eso claro si tendría que ser una acción tuya entonces la opción sería retrasar la acción para que me ayude el funky pero realmente matemáticamente entre que tire yo y luego tire el de mí yo creo que da igual o sale mejor si retrasa la acción tú tiras con desventaja te podría dar ventaja pero también si el tira o sea se anularía si el tira se anularía no sé quieren más fuerte eso sí seguramente bueno pues tiro yo con la desventaja y ya está yo te animo y lo consigo eso es porque funky estaba ahí vamos avanto puede con un par de pompones animando ha sido ver a funky y pues rompes tal ves que el unicornio no y cada vez que rompéis cada vez que rompéis alguna de las ramas alguna de estas empieza cada vez más 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 locamente y eso sí tú estás ya liberado has usado esa acción te queda movimiento por si te quieres alejar de allí sí de hecho más que alejarme lo que hago es que saco mis dos espadas con mi acción con la habilidad que tengo y avanzo una casilla para ponerme delante de funky para que no no le golpee de proteger vale las ramas siempre serán terreno difícil vale como si hubieran movido dos entonces vale si lo digo evidentemente tú se las moví una casilla pero eso muy bien ahora avanza y Damara vale yo que he valorado el cuerpo de la jinete creo que con algún hechizo de curación eso iría a algún lado o veo que es un caso perdido no 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 puedes no puedes curarla o sea lo que lo que te dije antes es eso esta mujer se puede mantener así durante milenios se puede mantener así pero realmente no va a poder ser no va a poder ser hecho nada de hecho esta mujer está perdida porque tendría que morir si acaso para ser resucitada pero si mueres en el averno pues la cosa se pone mal difícil vale el unicornio no es de este plano claro los unicornios no son propios del averno ves que está manchado ves que está tocado por este plano pero evidentemente el unicornio no es de este plano vale pues como estoy nerviosa y no quiero matar al unicornio porque creo que de alguna manera podemos ayudarlo le voy a intentar echar un vanishment lo sabía cuando has dicho eso ya lo sabía muy bien pues a ver que necesitamos su sangre que necesita su sangre que necesitas tu sangre necesitamos su sangre es que si ya hay sangre por el joder es que es una pinta tranquila tú tranquila es que cada vez que lucir un plan se lo fastidéis tú tranquila es una cosa así de sangre es que hay que hacer un resumen antes de las partidas porque yo vamos si tú crees que Tamara se acordaría y no lo haría pues yo te dejo que cambies la acción vale es un poquito metafuego pero bueno yo pienso que a lo mejor la mano es una tía muy lista se acuerda y si no si piensas que es más importante quitar a este bicho pues lo haces ya tú dime Luz lo que tú quieras creo que le voy a echar al vanishment muy bien pues venga cuéntame tengo que hacer una tía de salvación yo de no sé de qué rara a ver ahí va vale carisma carisma muy bien pues venga voy a hacer una tía de salvación de carisma y ha sacado un 14 no ha sacado un 18 porque tiene porque tiene ventaja vale así que lo siento pero creo que si la pasa no hay nada no vale así que pues nada tú ves que ves que la mano empieza a decir unas palabras mover sale una luz y por un momento veis parpadear y ves que ella hace no no te atrevas pega un golpetazo y cuando pega ese golpe se vuelve totalmente material veis como sus crines y su cola se incendia como nunca antes sus ojos están rojísimos y lo he cabreado de luego sí sí ya está aquí y carga hacia ti ah espera que aún no me he movido me iba a mover te lo juro perdón perdón te juro que me iba a mover pero bueno que carga igualmente tienes movimiento me iba a alejar sin más me voy a poner ahí donde me iba a poner vale bueno lo que tú me digas a mí me da igual me he emocionado yo con mi interpretación vale perfecto vale pues vale pues carga y pues venga primer primer cornazo que intenta contra contra la mara aún me estoy sujetando los dientes del último me da te pega una corna vale más cornar de alambre no lo sé 11 de perforante así que veis como oís como se parte armadura oís como luego hace como si ha tocado carne y esos 11 puntos de daño y después mientras te tiene ahí que casi te derriba pues intenta patearte con sus cascos y con un 19 creo que te da ¿no? y pues te pisa un pie vale y te hace 9 puntos de daño contundente vale y él te mira como diciendo sé lo que sé de su hermana vale está ya muy muy loca Funkin pues Funkin al ver que que casi castean al unicornio fuera de este plano lo que va a hacer ya que necesita su sangre va a tirar Pass Without Trace y se va a ir acercando poco a poco donde está el unicornio para ponerse por debajo intentar una botellita por favor va 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 a ordeñar al unicornio va a ordeñar al unicornio voy a ordeñar la sangre del unicornio que suena fatal vale una acción vale más más estresa bueno muy bien en realidad vale entonces realmente te puedes ir acercando ahora aunque el hechizo digamos que tendría tendría que gastar una acción para sigilos pero sí que te puedes ir acercando vale vale pues voy a voy a utilizar mis dos acciones para acercarme lo máximo que pueda entonces esta es una acción ah vale pues nada 5, 10 20, 25 me quedo aquí vale muy bien te vas acercando por ahí muy bien Halley vale la manzana me la estaba dando bueno yo he reconocido quiénes son hombre a ver tú ves una chica rubia alta que va con un dragoncito extraño no les has visto nunca aunque son ciertamente familiares pude distribuir como Corso porque las orejas si las tenías Corso dijo Dara y dijo no, no me confundes y luego pues a los otros les conoces yo creo que a Aban y o sea a Aban le conoces a Funky no es el único que no pero por lo menos a Dara y a a Funky sí le conoces hombre sigo todas sus aventuras perdóname que sí que sí que sí que verdad que verdad cuando estábamos en la ciudad es que llevo muchos años ahí me han chupado que le veis que para él todos los gnomos son iguales está muy mareado no sabe entonces realmente reconoces a todo el mundo y Damara y Didi no pero es verdad que te pueden resultar familiares vale entonces ya lo que tú veas vale no por decirle a a Dandel Drew vale que que la manzana para para Dara vale Dandel Drew la manzana para Dara yo tengo las todo las armas y demás o buena pregunta pues ves que las armas y eso están en el estaban en la en la planta entonces Corso no las tendrías vale porque tú te fuiste con Misty Step y tú estás y tú sí que las cogiste vale porque lo dijiste Aban así que tú sí que las has cogido entonces no las tienes porque no cogiste tu acción en no usar situación en cogerlas vale vale pues pues nada el árbol es muy alto no a ver son ramas y tal el el arbusto llegaría a la altura de vuestro pecho o la altura del pecho de un humano vale porque puedo intentar escalar bueno escalar no sé escalarlo realmente no no sé qué quieres hacer lo que quiero hacer es intentar ir hacia el corazón y que el unicornio deje a Dara vale no pues simplemente pues te mueves no hace falta no hace falta escalar simplemente es terreno es terreno difícil vale pues llego hasta ahí me da tiempo a coger las armas no veo has movido tu muñeco no 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 es es la mitad no es solo cuando te mueves por encima de las de las ramas que sería 1 2 3 4 no aquí sí y me quedarían dos más que puedo seguir trepando sí puedes mover uno más si estás al lado del corazón puedes coger las armas mientras o coge bueno cuántas armas son bueno cogería el escudo y la si coges el escudo y la maza ya has gastado tu acción si solo coges de hecho debería gastar su acción en destrabarse ah bueno eso te va a hacer un ataque de oportunidad ah bueno también tú decides si quieres que te ataque el fuego salvaje o si quieres que no lo haga vale pero si me ataca pierdo la acción claro no no la acción la que él quiere usar para coger el arma no si si no te ataca no pierdes nada si usas el destrabarte vale entonces me dejas que yo te haga mi ataque de oportunidad ¿no? sí perfecto vamos a hacer nuestro ataque de oportunidad como te vas pues intenta cornearte y te cornea te cornea amigo según bajó la cual le veis que este casi se dobla casi se cae 15 puntos de daño penetrante ole mi caballito pero bueno tú sales corriendo trepas por ahí te quedas al lado y ya te digo si quieres tener una acción más para hacer algo al corazón no sé si es lo que quieres no puedes coger las dos cosas solo puedes coger una si no si te conformas con eso las coges las dos y estás al lado del corazón pero sin acciones y cojo las dos para ver qué hace el unicornio muy bien y te quedas ahí con el este ves que te mira como un loco o sea y le digo quieto no voy a hacer nada pero quieto quieto como ya dije antes parecía enloquecido no parece que ya tenga razones parece que te va a embestir vale Didi vale Fonking se está acercando con un frasco en la mano y cara de viciosillo hacia el unicornio ¿no? a mí no me ves estoy como que el este en pran en las sombras ahí ves unas cosas ahí de sombras donde está Fonking que de repente se han empezado a mover vale entonces no lo veo pues nada no te puedo ayudar pues como el unicornio ya no puede hacer más ataques de oportunidad porque perdió su reacción sí a menos que tuviera super reacción que no qué broma bueno le va a intentar que va a fallar porque le va a intentar hacer relata que la acción de euforia vale que tiene una salvación de sabiduría de 11 vale pues vamos a ver bueno está está intratable el unicornio eh bueno lanza ese ese cono ahí de de colores tal y cual pero el unicornio así y se aleja estáis usando los trucos equivocados vale perfecto perdido lo intenta pero evidentemente los unicornios son bastante resistentes a todas estas cosas Eli me voy a alejar un poquito con una acción dos tres cuatro cinco porque estoy viendo que me la voy a comer a ver me voy a poner por aquí y y voy a intentar o sea hay posibilidad de que yo con mi gran puntería atraviese las ramas si dispara al corazón no porque ya no es cuestión de puntería es cuestión de que es demasiado demasiadas ramas entre medias tendrías que romper las ramas para dar al corazón no crees que puedas dar en un solo golpe a lo mejor en dos en tres pero vamos a intentarlo muy bien vale pues pues eso pues apunto al este vale pues le das a las ramas y ves que Zalruban dice no 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 la mates a ella ella no te ha hecho nada y tú ves que has roto un poco las ramas y ahí sí que veis que Zalruban se vuelve loquísima o sea si ya la tenéis loca pues ahora ya no veis como le caen lágrimas no las lágrimas se le van evaporando según el fuego se va haciendo no ella no tiene la culpa es una gran jinete luchaba por el bien ¿qué hace Zalruban? le digo por supuesto que sí no lo ponemos en duda y de verdad que me duele hacer esto pero no nos estás dejando elección no y sigue disparando ¿no? sí vale perfecto pues veis como atraviesa esa flecha las atraviesa esa flecha las ramas y has dejado ya un paso completamente abierto y ya desde ahí sí que podrías disparar al corazón pero supongo que no tienes más ataques por ahora hombre podría con mi esta especial aguanta aguanta todavía no pues aguanto aguanto vale Aban dice no Aban que está viendo todo pues te dice eso y Corso bueno Corso sigue con la idea de vinimos aquí a salvar a este unicornio y la están liando muchísimo entiendo que sí que tengo mi mi foco arcano en la mano sí sí vale pues voy a lanzar polimorf vale vale no sé si es inmune al cambio de forma sino tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría y en honor a todos los magos del wow pues lo voy a intentar transformar en una ovejita vale muy bien vamos ahí con su tirada de sabiduría y pues es un 19 con lo cual creo es un 15 pues nada tú estás ahí de repente veis un momento que se reforma la oveja pero otra vez hace un relincho dejad de hacer eso sois peor que los diablos no y mira con lágrimas en los ojos al corazón y mira a Eli que y me voy a mover ya que hagas tan ya que no me fío de aquí sales corriendo mira para todos lados es decir es como si quisiera ensartaros a todos con su cuerno y simplemente no puedes sois demasiados y pues eso pega un grito ahí que retuena retruena en toda la caverna casi casi os explotan los timpanos os pitan los oídos y ves como el corazón pum pum también empieza a latir y un estallido de luz también recorre todo Aban ¿qué haces? pues Aban avanza guarda las espadas y avanza hasta debajo del árbol donde está el cadáver que lo ve en ese momento ya lo que había incluido y demás lo toca con con un hechizo y utiliza hablar con los muertos perfecto y le hago una simple pregunta le digo hola creo que es momento de que nos contestes a una pregunta y seas totalmente sincera ¿estás viva o estás muerta? ¿qué responderá? ¿qué nos dirá ese cadáver? ¿ese no cadáver? es una pregunta chunga la verdad la han puesto aquí Piro Chungo todo se para todo el mundo contiene el aliento Zalruban también mira qué están haciendo y lo sabremos dentro de siete días aquí en la mazmorra de Pacheco en Faces on Fortune en El Averno hasta entonces pues nada a esperar adiós 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 Gracias por ver el video.